Bueno, muy buenos días. Yo soy Papá Simel, expatriado de Solidaridad Internacional Andalucía en Senegal. Ya casi llevo un año trabajando aquí y bueno, primero quería hablaros de Senegal, que Senegal es un país del continente africano, que se encuentra en la parte del Océano Atlántico, que tiene como países fronterizo, Mauritania, Mali y Guinea. Es un país donde la mayoría de la población, digamos, unos 70% son jóvenes y las mujeres también tienen un papel muy importante en este país, sobre todo hubo un punto de inflexión cuando en los años 2000 el gobierno que estaba en vigor bueno, decretó la ley de paridad que hace que hoy en día las mujeres están representadas pero representadas en diferentes sectores públicos que tienen cargas públicas, ¿no? Y Senegal también en el último informe del desarrollo humano, del BNU, que es el programa de la Nación Unida para el Desarrollo, está clasificado en el puesto 166 sobre 185 países. Es decir, tiene un índice de desarrollo muy bajo. Entonces es un país que en todos los números apuntan que es uno de los países más pobres del mundo. En este contexto lleva trabajando Solidaridad Internacional Andalucía, desde 2012 está presente, en el sur, en Casamás, que es la parte sur de Senegal, con un proyecto de seguridad alimentaria con un grupo de agricultores y desde 2016, desde 2014 está trabajando con FARES, ¿no? Que es una federación de agricultores para el desarrollo comunitario en el departamento de KVMR. Bueno, todo eso trabajando en el KVMR o el medio ambiente con un proyecto de gestión de los residuos sólidos en la comuna de Gheul, que está aquí al lado de KVMR. Y también con la puesta en marcha de un centro de maternidad, ¿no? Eso que ha permitido que las mujeres puedan ir y ser atendidas en este centro, no solo en Lompul, pero también en toda la zona de Río de Río, ¿no? Que ha permitido también sensibilizar sobre la salud reproductiva, sobre la planificación familiar, que eran temas un poquito complicados de abordar en este país. Luego, ya llevamos desde 2018 colaborando en la PRONAT, que es una organización que trabaja para el tema del medio ambiente, del acaparamiento de tierra y también para la producción, ¿no? Apoyando a grupos de agricultores. En este sentido, digamos que con la PRONAT lo que se pretende es siempre apoyar a las poblaciones más pobres para llegar a un desarrollo humano, es decir, garantizando su seguridad alimentaria. Aparte de este trabajo de apoyo a agricultores, ¿no? Hacemos también, apoyamos en la PRONAT y en nuestros socios locales en la incidencia política, porque en la parte norte de Senegal, en Polor, hay un tema de acaparamiento de tierras y en este sentido colaboramos con la PRONAT para denunciar, bueno, este fenómeno que está muy presente en general. Y también apoyar el acceso a las tierras, a los grupos de mujeres que están haciendo un trabajo fenomenal en todos estos territorios, ¿no? Bueno, más o menos es lo que podemos explicar sobre este proyecto que tenemos ahora mismo en el norte, en la PRONAT. Y con FADEC en Kerner, el proyecto de gestión de los residuos sólidos, ¿no? Está mostrando sus resultados, ya que la población se ha apropiado el proyecto, con la creación del comité de salud en cada barrio, en los siete barrios que tiene esta comuna. Y que todos los días, por la semana, van a comprar un camión, recoge la basura para llevarlo a un centro donde que estamos construyendo para el tratamiento y la valorización de los residuos sólidos, ¿no? Es un ejemplo de Senegal, esto es pioniero, porque en Senegal, en las pequeñas comunas como Gheul, podemos decir, solo hay tres que tiene este centro, y Gheul quiere ser un ejemplo, un modelo de ciudad limpia, bueno, como aparece en el Plan Senegal Emergente, que es el Plan de Desarrollo del Gobierno de Senegal. Bueno, más o menos un pequeño resumen de nuestro proyecto, y en la página web puede encontrar más información. Muchísimas gracias.